¿Qué es el Congreso de Baja California? Intentó por todos los medios, en tres ocasiones, tratar de prolongar su periodo. La peor, una aberración democrática, una cosa que también nos avergüenza a nosotros en el PAN, porque nueve diputados postulados por nosotros la avalaron, reformaron la Constitución para que el periodo dure cinco años y no los dos que está establecido. Lo grave es que afectas el derecho de cada ciudadano que acudió a la urna y votó por una persona para un periodo determinado. Eso lo ha dicho la Corte en las acciones de inconstitucionalidad. No tenemos ninguna duda de que la acción de inconstitucionalidad que emprenderemos tendrá éxito. El día de hoy, formalmente iniciamos el proceso de expulsión de siete de esos nueve diputados. Los otros dos no son miembros del partido. También de la alcaldesa de Rosarito y de su síndico por haber avalado en ese municipio la reforma. No podemos en acción nacional votar en contra de la Constitución. Los diputados tienen libertad, pero no pueden votar en contra de las leyes de las propias resoluciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Por ello, aunque lamentamos y nos avergüenza haber postulado a estas personas, pronto dejarán de ser miembros del partido. ¡Gracias!